Buenas tardes, ¿cómo se encuentran todos? Bueno, mi nombre es Diego Ábalo, soy ingeniero agrónomo. Ya vengo trabajando con PROM Perú cerca de unos 5 años, siendo consultor externo en temas de responsabilidad social y corporativa, el ISO 26000. Bueno, entonces, para poder comenzar, primero planteemos los objetivos de este taller. La responsabilidad social corporativa es un mecanismo en el cual las empresas van a poder adaptarse a los nuevos cambios de la sociedad, las nuevas exigencias de los consumidores, a sus nuevas necesidades. Entonces, los objetivos van relacionados a esto. Primero, que ustedes tengan mayores alcances sobre estos nuevos conceptos que se están viniendo trabajando de manera internacional y que PROM Perú busca que sus empresas, que van a ser sus representantes en ferias internacionales, ya los comiencen a manejar. Es también conocer la importancia de la responsabilidad social corporativa en nuestras organizaciones y cómo ésta puede cambiar el rumbo de nuestro negocio. Presentar también las herramientas de comunicación. Es muy importante innovar, pero de la misma manera comunicar a nuestras partes interesadas, todas aquellas personas que nosotros queremos que se involucren en nuestro negocio, cuáles son nuestros avances. Y por último, mejorar la gestión de sostenibilidad dentro del sector empresarial. Listo. Entonces, para esto, primero quiero dar un contexto sobre dónde nos estamos desarrollando o sobre qué cambios están habiendo en los consumidores y por los cuales nosotros deberíamos estar atentos. Primero, es ahora más común, por ejemplo, en el sector textil o también en el sector alimentario, de que los consumidores vean las etiquetas. ¿Qué es lo que están utilizando? ¿Qué es lo que están consumiendo? ¿Qué impacto se está teniendo esto? Entonces, las etiquetas es una manera en la cual nosotros comunicamos a ellos cuáles son, por así decirlo, nuestros estándares, cuáles son los lineamientos de funcionamiento. Esto puede ser como una etiqueta que certifique que es un producto orgánico o también las comunicaciones a través de nuestras redes, Instagram, TikTok, Facebook, en la cual nosotros vamos a conversar acerca de nuestros avances y los mantenemos informados. En el tema agrícola, también, cada vez mayor la demanda por productos ecológicos que tengan menos impacto al medio ambiente, impacto negativo, que a la vez también utilicen menos químicos que puedan dañar a nuestro organismo, que puedan causar enfermedades a un largo plazo y, sobre todo, ahora hay productos ya hasta en los mismos tambos que tienen productos de comercio justo. ¿Esto qué quiere decir? Que va a darle un pago diferenciado a los agricultores porque están haciendo un trato por hacerse lo mejor de los productos para tener un mejor producto final para el consumidor. Así mismo, las prácticas, por ejemplo, de agricultura, se están promocionando, primero, por la preservación de los recursos y, segundo, también para preservar la biodiversidad. Producimos una cierta variedad de peces en un espacio definido y, en muchas ocasiones, esto también se realiza en zonas lejanas. Eso quiere decir que se está brindando trabajo a personas de localidades que antes no tenían esas posibilidades. Entonces, nosotros tenemos que ver el contexto que los valores están cambiando constantemente. Las personas tienen nuevas expectativas, buscan nuevas cosas y esto nos hace a nosotros, como empresarios, tener que desarrollar nuevas tecnologías, tener que desarrollar nuevos procesos. Frente a esto, también hay cambios en el medio ambiente. Por ejemplo, muchos años no se ha tenido en consideración el medio ambiente, no se ha considerado que el plástico puede hacer efectos adversos en los medios, en los seres vivos, en las mismas personas también. Y ahora tenemos que sufrir las consecuencias con lo que es el cambio climático. Eso ya va abarcando una tendencia al consumidor. Tal vez ahora las personas que están comprando un producto quieren que tengan menos plástico, tal vez quieren que los envases también sean reutilizables o puedan ser reciclados y de esa manera nosotros vemos un nicho en el cual nosotros podemos desenvolvernos y de esa manera posicionarnos, no solo como una empresa responsable socialmente, sino también como una empresa que puede enfocar su producción a una manera más ecológica y ese tal vez sea nuestro nuevo nicho. Hay cambios en los poderes económicos y hay cambios en la población. Todo este conjunto de cambios va a generar que nosotros tengamos que adaptarnos, ser un poco más resilientes y de esa manera asegurar uno, la continuidad de nuestro negocio y dos, también poder seguir creciendo. Entonces, cada vez hay una mayor tendencia de empoderar al consumidor. El consumidor con su compra no solamente quiere adquirir un producto o un servicio, sino que busca que la compra que está realizando vaya a tener un impacto positivo. Es por eso mismo que comentaba hace poco el tema de comercio justo. Nuestros productos que están certificados con la etiqueta de comercio justo no solamente van a asegurar un buen producto que tiene buena calidad y que, por ejemplo, no nos va a hacer ningún daño, sino que se está beneficiando tal vez a los agricultores, a los proveedores de materia prima, está viendo un cuidado de parte de la empresa dentro de toda su cadena productiva en la cual ellos van a asegurar al tener este sello que se está haciendo un seguimiento y es por esto que se va a dar un precio diferenciado. No quiere decir que la empresa al asumir estos cuidados extra o estas implementaciones de procesos o tal vez implementaciones de tecnología vaya a tener que perder dinero o marginar su utilidad, sino que al asegurar una certificación vas a diferenciarte del resto de marcas del resto de empresas y eso el consumidor al saberlo va a pagar un precio diferenciado. Es también labor de la misma empresa realizar una educación de los consumidores, explicar cuál es la diferencia y segundo por qué se está realizando un pago distintivo. algo que también es tendencia actualmente es lo que es la moda sostenible relacionada al snow fashion por ejemplo va desde lo que es la producción de prendas más duraderas que no tengamos que estar renovando y por ende generar basura el uso de prendas de segunda mano y el también de crear tendencias que sean sostenibles en el tiempo hay una gran cantidad bueno les he puesto estos datos puntuales hay una gran cantidad de basura que se genera por prendas y en algunos casos que no llegan a ser utilizadas tenemos que tomar conciencia de esto y realizar algún cambio y también sobre la acuicultura sostenible el potencial de esto es que ya para el 2030 se espera que el 60% del consumo de pescado para las personas se venga de esta fuente entonces tenemos el reto de que va a aumentar la cantidad de población tenemos también la necesidad de que vamos a tener que alimentarlos entonces tenemos que hacer mecanismos productivos en los cuales uno preservemos los recursos utilicemos una menor área y de la misma manera cuando nosotros desarrollamos nuestro negocio no tengamos que estar sobreexplotando los medios para así asegurar para las generaciones futuras tengan recursos de diversidad y también de recursos naturales tipo la conservación de los océanos los corales en sí la fauna sobre la agricultura sostenible también lo que les comentaba el aumento de la población y el desarrollo de nuevas tecnologías para preservar por ejemplo el suelo para preservar las fuentes de agua ahora por ejemplo en zonas productivas tipo como en Ica se está exigiendo que todos los agricultores utilicen riego tecnificado porque cada vez el margen que tienen que bajar los pozos para extraer agua es cada vez mayor de igual manera en la zona del norte chico en varias zonas ya está habiendo una escasez de agua antes cuando trabajaba en abastecimiento tenía que ir a estas zonas y conversaba con los agricultores y el tema del riego tecnificado o de mejorar sus prácticas de riego no era algo primordial pero ahora ya que están cortando el abastecimiento de agua están distanciando el periodo en que les tocan las cuotas ya se ven con esa necesidad uno de crear un reservorio otro de crear un riego tecnificado en el cual van a aprovechar mejor la cantidad de agua el problema del tema del agua es algo real es algo que ya se está viviendo pero que muchas personas tal vez no lo ven porque no están en el campo no están manejando los costos productivos que tienen que manejar los productores siempre hay mermas alguien no puede regar siempre entonces si es que nosotros estamos dentro del rubro de agricultura tenemos que cambiar tenemos que aplicar nuevas tecnologías y adaptarnos a los cambios que están habiendo porque si no no vamos a seguir produciendo vamos a tener que gastar tal vez más de lo que producíamos antes o vamos a tener mayores mermas y eso no va a permitir la continuidad de nuestro negocio entonces para resumir un poco los retos de los que venía conversando tenemos un incremento de la pobreza tenemos contaminaciones tanto de los paisajes costeros en los mares en los bosques hay problemas de deforestación hay problemas también con las brechas educativas en los cuales las personas no tienen acceso a una educación no se dan abastos tampoco a los profesores no hay buenas infraestructuras y también hay cambios sociales en los cuales las personas cada vez están más despiertas y exigiendo sus derechos sus necesidades cuando hay algo que no que no está yendo de acuerdo a como ellos consideran correcto hay más movilizaciones entonces es de parte de nosotros como empresarios como emprendedores ver ver cuáles de esas necesidades nosotros podemos adaptar y si bien tenemos que generar un cambio de manera positiva para ser empresas responsables socialmente también ver cuál de estos significan un riesgo para nosotros significan un riesgo para la continuidad de nuestro negocio que es lo que buscamos primordialmente entonces nuestros primeros alcances primero la sostenibilidad o el desarrollo sostenible yo englobaría la sostenibilidad o cuando lo presento a las personas es el hecho de mantenernos en el tiempo la sostenibilidad nos va a asegurar mantener nuestro negocio en el tiempo y esto qué quiere decir por ejemplo uno que los recursos que estamos utilizando no se van a agotar a unos dos tres o cinco años otro que mantener la empresa con nuestros empleados sabemos cuál es el costo de contratar nuevas personas entrevistar adaptarlos a los procesos o que ellos también se adapten a la misma empresa toma tiempo entonces si nosotros aseguramos recursos si nosotros aseguramos a las personas con las que estamos trabajando aseguramos un buen ambiente en el desarrollo de la empresa por ejemplo tanto del el distrito el local donde nosotros nos encontramos vamos a tener una buena relación con nuestros vecinos nos va a ayudar a mantener la continuidad de nuestro negocio estar atentos también a las demandas de nuestros clientes qué cambios están generando qué es lo que ellos están esperando o si tal vez han tenido algún problema y atenderlos tener una comunicación súper fluida súper constante y directa con ellos va a asegurar que nuestra empresa funcione en el tiempo además la sostenibilidad va a asegurar que los recursos que actualmente estamos nosotros utilizando van a poder ser utilizados por nuestras generaciones futuras nuestros hijos nuestros nietos entonces la sostenibilidad va a asegurar eso la continuidad de nuestro negocio y también que las personas puedan seguir abasteciendo y tengan una calidad de vida en el futuro entonces antes se veía como el tema de la sostenibilidad como un punto en común entre ciertas acciones que teníamos que tener con el medio ambiente en este caso lo denominé planeta con el negocio y con la sociedad ciertas acciones en las cuales nosotros debemos de guiar y tenemos que conducir en base a esto actualmente una visión más consciente de la realidad donde nos estamos desarrollando tenemos que ver que la manera en la cual nosotros debemos enfocar la sostenibilidad es guiando todas las acciones que tomamos como empresa que todas las acciones que tomamos en el funcionamiento de nuestro negocio nos ayude a la sostenibilidad a la preservación en el tiempo de nuestra empresa asimismo las decisiones que tomamos como sociedad y con las que nos relacionamos con el medio ambiente no podemos centrar ciertos tipos de actividades y hacer y en otras hacer ahínco por ejemplo una empresa socialmente responsable no solamente se va a centrar en hacer mejores procesos y en cuidar que todas sus acciones sean responsables con el medio ambiente porque por ejemplo si nosotros estamos comprándole a un proveedor y este proveedor por ejemplo utiliza mano obra infantil está contaminando somos nosotros responsables si o no porque a la vez de nosotros estarle comprando a este proveedor estamos apoyando un comercio informal un comercio que no está bien entonces tenemos que ser cuidadosos con que proveedores estamos trabajando y a la vez darle un seguimiento a ellos si es que nos queremos alinear como una empresa socialmente responsable entonces tener ese cuidado en toda la cadena productiva es mucha responsabilidad y es una labor extra la cual debemos de comunicar a nuestros clientes cuáles son las medidas que estamos haciendo por ejemplo con un reporte de sostenibilidad y ese diferencial ese trabajo extra que nos estamos tomando esa inversión extra también va a tener que ser afectada en el precio del producto final porque el consumidor tal vez al no poder tomar acciones por el mismo sabe que con su consumo está generando un impacto positivo pero tiene que haber por así decirlo un buen seguimiento por parte de la empresa listo entonces cuando hablamos sobre una economía circular estamos yéndonos en la dirección de lo que es el tema de sostenibilidad va desde el principio de un uso responsable de lo que son las materias primas si vamos a utilizar agua está bien utilizar las fuentes de agua pero también tener cuidado en que los efluentes en las descargas líquidas de la empresa por ejemplo si es una empresa textil estén de acuerdo a los estándares del ministerio del medio ambiente en algunos casos algunas empresas cuentan con un PAMA que les permite ver todas las hacer una estandarización de todos los efluentes que se están haciendo dentro de la empresa y que estos no vayan a contaminar los recursos naturales no vaya a afectar a las personas tenemos que hacer un correcto diseño de acuerdo a las necesidades del consumidor y también a los recursos con los que contamos asegurarnos que dentro de la producción elaboración y distribución estemos en lo posible reciclando utilizando productos que sean biodegradables o que no vayan a afectar el medio ambiente y luego ya por parte del consumidor que se realiza un consumo responsable que se pueda reutilizar lo que pueda ser reutilizado y que puedan repararse que hay una correcta disposición de los productos y por último si es posible que sea reciclado para nuevamente comenzar con el ciclo el marco jurídico verdad si es que tienen alguna consulta hay una rueda de preguntas al final les pediría que puedan anotar sus preguntas sus consultas y unos 10 minutos antes de las 3 y media a las 3 y 20 aproximadamente me pueden realizar todas las consultas que necesiten también en la misma presentación he dejado mi correo electrónico cualquier pregunta puntual que tengan me la pueden realizar entonces sobre el marco jurídico el marco normativo nos van a dar las guías de qué es lo que tenemos que hacer es por así decirlo los principios o parámetros que tenemos que cumplir a donde estamos apuntando la empresa por ejemplo los que ahora son más tendencias son los OES los Objetivos de Desarrollo Sostenible también es conocido los derechos humanos y el Pacto Global luego nosotros con un sistema de gestión vamos a hacer la implementación dentro de nuestra empresa actualmente bueno en esta presentación estamos hablando acerca del ISO 26000 que nos habla acerca de la responsabilidad social corporativa y las guías de proceso que es cómo vamos a medir nuestro avance también cómo lo vamos a comunicar con un reporte de Gris no sé si todos habrán escuchado de este sus siglas en inglés es sobre el Global Reporting Initiative que es una estandarización de la información que nosotros vamos a realizar entonces el Gris más adelante lo vamos a ver nos da ciertas pautas en tema económico social y medioambiental y dentro de esta nos da ciertos criterios que nosotros tenemos que tener dentro de nuestra empresa y con los cuales nosotros ya podemos saber si es que vamos completando el documento cómo tenemos que alinear las funciones y las labores dentro de la misma compañía entonces sobre los objetivos de desarrollo sostenible son 17 y estos nos hablan también acerca del tema de la sociedad uno de los objetivos es el fin de la pobreza hambre cero sobre el tema de lo que es medioambiente acción por el clima la vida submarina y también sobre el tema económico trabajo decente desarrollo de industria y dentro del marco nacional ya tenemos la visión del Perú del 2050 que nos habla acerca de la protección de la biodiversidad del desarrollo competitivo el plan nacional de competitividad y productividad que nos habla acerca de generar las condiciones para el tránsito hacia una economía circular generar soluciones sostenibles el plan estratégico nacional exportador que nos habla acerca de la internacionalización de empresas y diversificación de mercados y la ruta exportadora actualmente estamos en el día del exportador estamos hablando de la primera fase y luego de esto hay otros pasos que tenemos que completar para por así decirlo llevar nuestra empresa al exterior tenemos que llevar test que se puede realizar también el mismo PROMPERU lo realiza luego los programas que tenemos de capacitaciones de talleres de seguimientos luego el marketing la internacionalización de las empresas y por último lo que son la participación ya en ferias internacionales la cuarta fase que es la fase de promoción entonces ¿qué es la responsabilidad social corporativa? cuando nosotros hablamos acerca de la responsabilidad social corporativa hablamos acerca de hacernos responsables de todas las acciones de la empresa sean impactos negativos y sean impactos positivos toda empresa que se desarrolla va a generar impactos por más pequeña que sea un impacto positivo por ejemplo económico es el hecho de que si nosotros les pongo el ejemplo una empresa con la que trabajé que estaba en la selva en el distrito donde se había establecido ellos compraban Sacha Inchi entonces previamente ellos no había una empresa entonces las personas tenían que trabajar en otra localidad en otro distrito tenían que salir más temprano de sus casas y al establecerse esta empresa comienza a contratar personas locales que es algo muy importante para el desarrollo de la misma zona entonces se comienza a dinamizar la economía tanto desde transportes locales tipo como una mototaxi el desarrollo de bodegas cerca de las empresas o de la persona por ejemplo que puede preparar los menús entonces ese es un impacto positivo directo que se generan puestos de trabajo y esos otros puestos de trabajo que se generan debido a la generación de la empresa sea el transporte público la bodega o la señora que brinda menús es un impacto positivo económico indirecto no lo está creando la misma empresa directamente pero si está generando las condiciones para que la economía del lugar se desarrolle y por ejemplo un impacto negativo puede ser si en caso la empresa no está teniendo cuidado con sus influentes o está contaminando no está viendo una correcta disposición se comienza a ensuciar la zona en este caso esta empresa estaba funcionando muy bien solamente que si no prestamos atención y comenzamos a aumentar el número de pobladores que están teniendo actividad en una zona tenemos que también tener cuidado en cómo esta zona se está desenvolviendo cómo se está adaptando si el costo de nuestro desarrollo es la contaminación tenemos que hacer un cambio porque está habiendo un impacto negativo entonces genera mejores estrategias tanto de educar a la población que se encuentra en la zona y segundo también por ejemplo invertir en la infraestructura una empresa responsable socialmente es eso toma acción sobre los impactos que realiza obviamente tiene que haber una evaluación y tiene que haber un plan para luego de esto ponerlo en acción pero no es solamente establecer la empresa y funcionar es ser es tener una forma más consciente de trabajo esa es una empresa responsable socialmente listo entonces qué características tiene la responsabilidad social corporativa uno estamos conscientes de lo que son las expectativas de la sociedad los cambios las necesidades tenemos que conocer también el rol de las partes interesadas más adelante vamos a hablar sobre quiénes son nuestras partes interesadas pero son las personas que son afectadas por la empresa o a las cuales nosotros queremos llegar luego también tiene que haber una relación entre la responsabilidad social y el desarrollo sostenible esto va relacionado uno desde el cuidado de las personas que se relacionan o involucran con la empresa y también los recursos naturales y por último integrar la responsabilidad social cuando hablamos de integrar es no solamente que hay en ciertas partes de la empresa por ejemplo que no solamente esté el área de abastecimiento comprometida con la responsabilidad social corporativa por ejemplo ellos pueden ser los que compran la materia prima sino también la parte de producción que ellos también vean o que tengan cuidado en todos los procesos que se están dando dentro de la compañía y también el área de comercialización con qué productos qué empaques qué clase de residuos se está generando qué clase de transporte estamos utilizando es integrar todos los procesos de la empresa y ver qué partes fuera de este también pueden mejorarse o pueden alinearse a los temas de responsabilidad social corporativa listo entonces cómo inicio el diagnóstico de mi empresa es muy importante conocer nuestros grupos de interés grupos de interés también llamados stakeholders en algunos casos son aquellas personas que son afectadas por mi empresa por ejemplo nuestros colaboradores ellos trabajan con nosotros y dependen de un sueldo también tenemos a nuestros proveedores a los cuales nos van a brindar los insumos y también nosotros vamos a pagarle los accionistas son aquellos que están invirtiendo para el funcionamiento de la empresa y nuestros clientes también porque ellos están recibiendo el producto y también nos están generando los ingresos pero también hay otros actores externos como por ejemplo los competidores qué es lo que está haciendo la competencia qué tan consciente estoy de cómo están ellos adaptándose a las nuevas tendencias del mercado la comunidad donde nos desarrollamos nosotros no podemos realizar una empresa y tener enemistades con nuestros vecinos es por eso por ejemplo que las empresas mineras tienen un área de relaciones comunitarias tienen un área de relaciones públicas porque es muy importante para sus operaciones de que no haya un inconveniente con la comunidad que eventualmente pueda hacer que cierran sus operaciones que no puedan funcionar entonces mantener todo a línea mantenerte unas buenas relaciones no solamente implica hacer las cosas bien sino también cómo lo comunicamos y a quién lo comunicamos identificando nuestros grupos de interés y también importante es el gobierno quienes nos dan las pautas de las leyes que tenemos que seguir los lineamientos para el funcionamiento de nuestra empresa y también por el cobro de impuestos entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta dentro del desarrollo de nuestra organización entonces este es un pequeño ejercicio no sé si pueden habilitar micrófono tal vez para trabajar con una empresa y ver y trabajarlo de manera dinámica unos nos va a tomar unos tres minutos solamente conocer cuáles son sus grupos de interés internos y cuáles son sus grupos de interés externos no sé si una empresa quiere participar o algún algún representante permíteme un momento por favor Diego si también aquellos que no vayan a participar y ya tienen un poco de bueno de noción de que es un grupo de interés interno y externo y pueden completarlo en una hoja aparte en una hoja borrador igual todo el material les va a estar llegando para que ya lo tengan por así decirlo dentro de sus procesos internos y puedan trabajarlo si hay una posibilidad si hay una posibilidad de que si gustan pueden participar levantando la mano sin embargo la persona que desee participar tiene que tener audio y video para poder conectarse si 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 se gusta realiza cualquier consulta y ahí a ver veremos si hay alguna solicitud y yo lo acepto ya gracias creo que nadie se anima a participar por el momento solamente para darle más indicaciones para cuando quieran realizar este ejercicio recuerden que los grupos externos son aquellas pueden ser entidades pueden ser organizaciones que se encuentran fuera de la empresa por ejemplo el el gobierno sería un grupo de interés externo si es que nosotros tal vez nos debemos a otra organización tal vez a un ONG que fue el que creó nuestra empresa o tal vez ven que hay más actores puede ser también el gobierno local tipo el municipio eso es una eso es un actor externo ahora dentro de los internos cuáles son nuestros grupos de interés internos son aquellos que ya forman parte de nuestra organización puede ser tal vez eh eh los trabajadores pueden ser los accionistas también eh otros grupos de interés interno podemos tener si es que quieren tal vez subdividirlo por áreas también lo pueden incluir y bueno un grupo de interés externo también no olvidar a los proveedores lo que son parte fundamental nos reina nuestros insumos entonces continuando cuáles son los canales de diálogo para esto es muy importante conocer a nuestros grupos de interés saber cómo ellos se comunican cómo ellos se mueven por ejemplo hay algunas empresas que establecen reuniones semanales entonces ellos buscan al inicio de la semana establecer cuáles son sus planes qué problemas han tenido la semana pasada dialogarlo y bueno tal vez se mande un consolidado un correo a todos los participantes para que estén al tanto hay chats internos puede ser whatsapp puede ser tal vez otro medio de comunicación en la cual todos van a comunicarse como el teams puede ser la intranet correo electrónico eventos sociales redes corporativas redes sociales corporativas lo más importante es asegurarnos que la mayor cantidad de personas a las cuales tenemos que comunicarles un mensaje estén atentas a esto y puedan darnos sus feedback por ejemplo algunas veces algunas empresas tienen su buzón de sugerencias y al principio las personas no lo utilizan bien no te dan sugerencias algunas veces lo utilizan para bromear pero una vez que ven que una sugerencia tal vez será uno de nuestros colaboradores o tal vez uno de nuestros proveedores puede haber dos casillas distintas nos da una sugerencia y ven que hay un cambio ven que hay una mejora ven que se está tomando en cuenta ya le comienzan a dar importancia pero si es que no se genere el cambio si es que no se cambia ese chip si es que no se les capacita a las personas cerca de esta de la importancia de lo que estamos haciendo no lo van a entender y no y no vamos a mejorar entonces toma tiempo implementarlo implementar cualquier norma implementar los temas de los lineamientos de responsabilidad social corporativa nos va a tomar tiempo pero vale la pena porque vamos a mejorar y vamos a mejorar nuestros procesos y vamos a mejorar la manera en la cual nos estamos comunicando con nuestros grupos de interés listo entonces esos son los siete grandes principios de la responsabilidad social corporativa va desde la gobernanza de la organización que lineamientos vamos a tener nos vamos a basar en el marco normativo en las leyes que estábamos hablando en aquellos principios que nos van a decir cómo avanzar dos la comunidad cómo nos relacionamos con las personas que están en nuestro entorno las prácticas justas de la operación va relacionado un poco por ejemplo a cumplir lo que son las normas las normas legales nacionales y también ciertos lineamientos que están dentro de la normativa internacional por ejemplo hay varios segmentos del ISO 26000 que las empresas me decían oye pero soy una empresa pequeña y además eso no está contemplado en la ley es verdad hay varias cosas extra que vamos a tener que cumplir para ser una empresa socialmente responsable que no nos piden las leyes pero es justamente esa nuestra diferenciación los asuntos de los consumidores estar atento de que nos piden nuestros consumidores alguna queja que tengan alguna sugerencia los derechos humanos que bueno ya están contemplados dentro de las leyes nacionales las prácticas laborales justas va desde el hecho del cumplimiento de los horarios de brindar buenas condiciones laborales que tengan el equipo necesario para desarrollarlo y el medio ambiente no contaminar cuidar al máximo los recursos y también transmitir esta esta información a lo largo de toda nuestra cadena productiva entonces bueno luego de estos siete pilares de los cuales venía hablando tenemos que ver o sea a grandes rasgos que es el desarrollo en temas económicos ambiental y social esto es más o menos como nos lo plantea el reporte el reporte de sostenibilidad el green entonces en el tema económico vemos el desempeño económico también cómo estamos dividiendo nuestro negocio en el sentido de estamos tomando importancia por invertir en personas que sean de la localidad si estamos contratando hombres estamos contratando también mujeres en un número equitativo estamos contratando personas de acuerdo sus capacidades qué prácticas de adquisición estamos teniendo y también qué mecanismos estamos utilizando para prevenir la anticorrupción para asegurar procesos claros para asegurar una competencia justa sobre temas ambientales es ver qué materiales estamos utilizando si son renovables si son de la zona si es que esos están causando algún tipo de impacto cómo nosotros estamos racionalizando también lo que es el tema de energía cómo estamos haciendo las contabilizaciones de nuestro consumo qué prácticas estamos haciendo para promover que haya un consumo responsable de energía puede ser desde el hecho de que comenzar a renovar poco a poco a medida que se van gastando por ejemplo los focos por focos ahorrativos campañas de concientización a las personas de apagar la luz de de hacer un uso responsable también de las locaciones el agua qué cantidad de agua estamos utilizando cómo se está disponiendo esta si es que tal vez estamos implementando alguna tecnología o algún proceso que nos permita reutilizar el agua la biodiversidad si es que ponemos en algún proceso en alguna parte del funcionamiento de la empresa estamos poniendo en riesgo a los seres vivos a la naturaleza qué emisiones estamos realizando los efluentes que son los residuos líquidos y los residuos sólidos qué estamos haciendo con esto qué tratamiento les estamos dando para que obviamente no se dañe el medio ambiente y también una parte muy importante que es lo que les comentaba la evaluación ambiental de los proveedores nosotros no podemos ser una empresa responsable socialmente si es que nuestros proveedores no están cumpliendo con por lo menos parte de nuestros estándares si está bien ellos no tienen el interés o tal vez no tienen todavía la capacidad de alinearse a todos nuestros criterios si es importante que por lo menos ellos cumplan con los más importantes va desde el hecho de no contaminar que respeten las leyes que no apoyen en lo que es el trabajo infantil que cumplan con ciertas regulaciones porque si nosotros apoyamos a alguien que no está haciendo esto al final no estamos siendo realmente una empresa socialmente responsable sobre el tema social cómo va a ser la relación con nuestros trabajadores cuál es cuál es el tipo de comunicación que tenemos esto un indicador muy bueno es que la rotación sea baja en empresas textiles que iba a visitar entrevistaba trabajadores al azar y algunas veces ellos tenían 10 15 años trabajando de manera continua y bueno los entrevistaba acerca de sus condiciones laborales si es que respetaban sus horarios si es que tenían que cumplir las horas extra se les pagaban las horas extra se les comunicaban a tiempo y todas esas pequeñas cosas que pueden formar una diferencia entre los gastos que realizamos y también nuestras expectativas de crecimiento la formación y educación cuando hablo tal vez de cómo nosotros vamos a formar está bien darles capacitaciones a nuestros trabajadores pero también es ampliar muchas veces las expectativas que ellos tienen los paradigmas que ellos cuentan en algunos casos por ejemplo cuando se establecían empresas mineras en ciertas poblaciones las personas comenzaban a tener más dinero aparte tener un ingreso fijo y tener un ingreso fijo bueno ¿qué es lo que pasaba? que ellos no sabían que había algo más entonces gastaban todo su dinero en cosas de beneficio inmediato en vez de por ejemplo invertir en educación de sus hijos en vez de en vez de invertir tal vez en sus hogares tener un mejor lugar donde vivir entonces como una empresa responsable socialmente no nos quedamos en solamente dar un buen sueldo que también está bien no nos aseguramos en solamente dar mejores condiciones de labores sino en ver cómo nuestros trabajadores están interaccionando y ver qué calidad de vida están teniendo e influenciarlo de manera positiva va desde el hecho de educarlos y decirles esto es lo que puedes lograr esto es lo que tu familia también puede lograr y también apoyar a sus familias que forman parte de la comunidad por ejemplo dando talleres vocacionales con los mismos profesionales que están en la empresa guiar a los jóvenes y así generar un impacto positivo que se magnifique es importante también promover lo que es la diversidad e igualdad de oportunidades ¿qué estamos haciendo nosotros como empresa para que por ejemplo una persona no se siente excluida no perder buenos profesionales de esa manera y que también generar un buen ambiente de labores podemos tener también protocolos podemos tener también seguimientos y atención de los casos en caso se presenta alguna queja alguna molestia la no discriminación y lo que es algo muy importante la libertad de asociación muchas empresas también se ponen un poco un poco sensibles cuando se habla acerca de la libertad de asociación creyendo que van a crear un sindicato o van a hacer problemas pero les pongo el ejemplo de una empresa que se llama Agricola Cerro Prieto ellos en algún momento cuando he trabajado me decían si ellos tienen la libertad de realizar un sindicato se les brindan las instalaciones adecuadas si es que ellos quieren reunirse pero también el área de responsabilidad social se encarga de prevenir cualquier inconveniente con ellos entonces antes de que ellos por así decirlo puedan reunirse puedan realizar alguna queja puede haber alguna separen las actividades ellos lo que hacen es atenderlos y conversan con ellos buscan una solución previa entonces no tengamos miedo de brindarles esas facilidades a las personas que además está dentro de sus derechos y también la responsabilidad social corporativa lo tiene muy en cuenta sino conversar tener una comunicación más directa tener una comunicación más fluida y siempre buscar un beneficio en común tenemos que tener en claro que ellos dependen nosotros por el salario que le estamos brindando pero también nosotros dependemos de su tiempo y de su esfuerzo para la continuidad de nuestras operaciones entonces ¿cómo se hace una adecuada gestión de la sostenibilidad? es un ciclo en sí pero podemos detenernos primero en lo que es identificar vamos a identificar a nuestros grupos de interés qué es lo que ellos necesitan qué es lo que se está buscando cuando nosotros hemos iniciado una empresa vemos que hay una necesidad en el mercado hay algo que nos está supliendo hay algo que está faltando y que nosotros hemos identificado y que queremos hacerlo o tal vez tenemos un mismo producto pero una manera distinta de desarrollarlo tal vez desde mejores insumos de mejor calidad o va desde el hecho de producir algo con una certificación eso ya nos da un nicho de mercado ya nos da un posicionamiento luego hacemos un análisis de la materialidad todo aquello que va a influenciar en el funcionamiento de nuestro negocio luego vamos a hacer una medición recopilar información sobre primero cómo nos vamos a desarrollar dónde nos vamos a desarrollar y qué personas todos nuestros recursos y una vez que hemos recopilado toda esta información ya podemos sistematizarla y comunicarla a nuestros grupos de interés por ejemplo cuando está haciendo una preauditoría para comercio justo para PROMPERÚ ellos realizaban todo un sumario de lo que bueno las empresas realizaban un sumario de lo que hacían todo el año y había sectores segmentos que comunicaban a sus proveedores otros a sus clientes y también a sus trabajadores porque si bien toda la información tiene que ser transparente es lo que es lo que es la premisa de la parte de comercio justo hay cierta información que no le interesa a cada uno de los grupos entonces se puede brindar la información un resumen consolidado en la página web por ejemplo o en las redes sociales y de manera puntual siempre comunicarle a nuestros proveedores a nuestros clientes a nuestros colaboradores la información que ellos les va a interesar ¿no? bueno este les va a llegar el PPT donde está este video ahorita no lo hemos podido reproducir pero habla acerca es como un resumen de todo lo que hemos venido trabajando acerca de qué sostenibilidad y cómo esto nos va a ayudar a desenvolvernos mejor en el lugar donde estamos listo ¿en qué empresas en qué beneficia a las empresas reportar sus acciones? uno la gestión interna vamos a tener una mejor comunicación con todas las personas que están accionando dentro de nuestra empresa entonces nosotros al tener una mejor comunicación sabemos cuáles son los problemas porque si bien nosotros tal vez como gerentes como administradores no estamos en cargos tan operativos pero las personas que están realizando los procesos son los que sí conocen cómo se están dando y qué mejoras pueden hacerse o qué cambios deberían de realizarse vamos a tener que identificar nuestras fortalezas y nuestras debilidades cuáles son nuestras oportunidades de mejora qué es lo que estamos fallando y a lo cual debemos de apuntar o enfocarnos y motivar a nuestros empleados ellos al ser escuchados y ver que hay nuevos procesos que se están implementando por ellos que se está buscando darles mejores condiciones de trabajo para que ellos se sientan más cómodos van a sentirse más comprometidos con la empresa y va a haber una fidelización la transparencia y la toma de decisiones es importante que si bien nosotros como cabezas vamos a hacer los lineamientos o vamos a dirigir es importante saber que ciertas acciones también van a repercutir dentro de las personas por ejemplo si vamos a hacer la implementación del ISO 26000 si vamos a hacer la implementación de alguna norma de producción orgánica o sostenible van a tener que hacerse cambios por ejemplo van a tener que hacerse capacitaciones por lo menos de unos 10 minutos de manera semanal entonces las personas tal vez se van a incomodar en un primer momento pero si les dices vamos a tener que hacer estos cambios pero al final el negocio va a crecer las utilidades de manera anual para ustedes también van a crecer ya las personas se comiencen a interesar y ven que no solamente es solamente lo hacen de manera de capricho o solamente por beneficio de las cabezas si ven que hay un beneficio mutuo también se comprometen a los cambios pero tiene que ser algo tangible o por lo menos ser transparentes en cuanto de tiempo estos cambios van a ser percibibles para ellos es importante también lo que es el tema de fortalecer los sistemas de gestión si es que tal vez en algunos casos cuando las empresas son MIP o microempresas no tienen personas responsables que están encargándose los sistemas de gestión tal vez el administrador o alguien un asistente administrativo está viendo todo la elaboración de los documentos pero a medida que la empresa vaya internalizando esto y vaya haciendo uso de los procesos vaya haciendo uso de los manuales se va a estructurar mejor la empresa y a medida que va creciendo va a ser más asimilable la gestión externa cómo vamos nosotros a comunicar a nuestros clientes vamos a comunicar a las entidades que estamos realizando mejoras que estamos realizando cambios vamos a fortalecer las relaciones con nuestros grupos de interés y utilizar un lenguaje común con nuestros clientes así mismo esto nos va a permitir posicionarnos en el mercado en el sentido de que podemos atraer un grupo distinto de clientes y también lo que son accionistas al ver que es una empresa socialmente responsable y de que de esta manera estamos buscar posicionarnos atraemos nuevas fuentes de ingreso sobre las herramientas de gestión listo que es una política de sostenibilidad cuando hemos hablado previamente acerca de un marco normativo es como una entidad externa a la cual nosotros queremos alinearnos nos está presentando los lineamientos que es lo que tenemos que hacer una política de sostenibilidad a diferencia es un documento interno nosotros vamos a generar ese documento en base a los lineamientos externos es verdad pero alineándolo a la visión y a la misión de nuestra empresa que es lo que nosotros queremos hacer entonces bueno vamos agarrando partes no quiere decir que vamos solamente agarrando lo que nos conviene acerca del ISO 26000 sino que vamos adaptándolo a nuestra realidad tal vez somos una pequeña empresa no tenemos tantas áreas y bueno hay ciertas cosas que vamos a poder tomar en cuenta y otras que para un futuro podemos hacerlo tal vez dentro de un plan de acción que es otro documento lo vamos a implementar acá vamos a direccionar todas nuestras ideas y nuestras acciones en pron de la sostenibilidad este documento tiene que ser compartido a todos nuestros colaboradores también sería bueno compartirlos a nuestros clientes y a nuestros proveedores para que ellos sepan qué clase de empresa o qué clase de compañía buscamos crear o qué clase de compañía estamos realizando a manera a manera grupal a manera de todo el documento siempre tenemos que distinguirlos en el tema de medio ambiente la sociedad y la economía que son los pilares de la sostenibilidad entonces la política de sostenibilidad es nuestro marco normativo interno y nos va a ayudar a definir el rumbo de la organización entonces las declaraciones y acciones de los líderes es importante por ejemplo dentro de un reporte de sostenibilidad que haya una declaración sea del gerente sea de un accionista mayoritario que ponga cuál es el objetivo de desarrollo de la empresa hace cuánto tiempo se creó con qué visión con qué misión la crearon y cómo la están desenvolviendo ahora es para ellos este documento que puede ser nuestra política de sostenibilidad o nuestro reporte y hacia dónde estamos apuntando el giro del negocio nuestros propósitos nuestros valores la ética y la estrategia todo esto tiene que ir en rumbo de los parámetros que queremos seguir como organización y obviamente la responsabilidad social empresarial o corporativa de Hulman tiene que verse reflejada en esto entonces la responsabilidad social tiene que ser parte integral de nuestras políticas de nuestra cultura de nuestra estrategia estructuras y operaciones dentro de la organización entonces estableciendo un marco normativo nosotros podemos tener distintos documentos y no es el objetivo de hacer grandes convenios que nadie quiera leer una política empresarial puede ser pequeña como de una cara los objetivos también de una cara los principios que estamos adaptando al pacto mundial los valores de la empresa y el código de ética como les había mencionado previamente lo importante es que estemos tenemos en cuenta los lineamientos de sostenibilidad dentro de cada uno de estos documentos y que estos sean aplicables que nosotros podamos reflejarlo en nuestras acciones pero tampoco sean tan idealistas que no se puedan cumplir nosotros alinear esto con nuestros objetivos las políticas la misión y la visión tomamos a la responsabilidad social empresarial corporativa como un como un eje en el cual tenemos que guiarnos siempre lo tenemos que incluir y obviamente cuando lo desarrollemos en todos los procesos en todas las secciones de la empresa también tenerlo en cuenta es importante también que en las capacitaciones integremos a las distintas áreas no solamente vamos como les había mencionado al área de abasto si tenemos también un área de procesos que ellos también estén comunicados tenemos una área de comercialización también que ellos estén al tanto para que de esa manera todos estemos alineados todos estemos trabajando hacia una misma dirección no es justo que alguien o sea que un área de la empresa implemente nuevas cosas para que la otra área no lo esté implementando y ya comienza a haber un desorden eso va a generar una desunión si todos estamos alineados y todos conocemos cuáles son los objetivos que nosotros tenemos como empresa y en este caso para implementar lo que son los temas de sostenibilidad vamos a desarrollar una empresa ordenada y vamos a desarrollar una empresa que va a ser sostenible que puede continuar en el tiempo y puede seguir creciendo sobre la política de sostenibilidad entonces la política de sostenibilidad nos va a guiar hacia donde queremos actuar nos va a hablar acerca de todos esos cambios que estamos generando en el tema como les había mencionado medioambiental económico y social y como lo estamos orientando que objetivos queremos lograr y ver también nuestras expectativas que es lo que queremos entonces ¿qué es lo que debe considerar una política de sostenibilidad nuestro documento? primero puede haber una breve mención acerca de la misión la visión los objetivos se pueden también mencionar temas puntuales de la empresa datos puntuales sobre cómo se creó dónde se creó para que la persona que lo lea tenga un contexto si es que no está relacionado tal vez puede ser un cliente o una nueva persona que se quiere invertir y no conoce mucho del producto podemos darle una breve información luego sobre los principios de responsabilidad social que vamos a incluir en este documento la rendición de cuentas en algunos casos las empresas son un poco sensibles con compartir esto entonces lo que yo les propongo es utilizar porcentajes si el 100% puede ser un cuadrito si el 100% de todos nuestros ingresos hay un por ejemplo 20% que va para lo que es la compra de materia prima 10% en distribución un 50% tal vez puede ser para lo que son los pagos de planilla y el restante que ya sean utilidades lo que nosotros pedimos cuando hablamos de transparencia es que las cuentas sean claras si bien compartir temas económicos detallados de montos es un poco riesgoso ahora y también es información sensible si ver cómo se está distribuyendo y tal vez si es que hay algunos cambios de año a año para que las personas que están participando sean conscientes tiene que haber transparencia también en otros temas cómo la empresa se está desenvolviendo qué miles ya tiene de crecimiento tiene que comprometerse a un comportamiento ético el respeto a las partes interesadas nosotros stakeholders respeto a los principios de legalidad que se estén cumpliendo las normas legales cuáles estamos cumpliendo cuáles aparte de estar cumpliendo estamos haciendo más por ejemplo hay algunas empresas que ya comienzan a crecer un poco y les dan incentivos de productividad a sus trabajadores fuera de las utilidades entonces eso es algo que no piden las leyes pero que si ustedes lo están haciendo eso es algo que está muy bien y por ende también deberían de comunicarlo deberían de tanto de manera interna como de manera externa para que las personas vean que sus trabajadores las están tratando bien que están dando un trato diferenciado y el respeto y el respeto a la normativa internacional lo que les había hablado previamente las ODS los derechos humanos los objetivos estratégicos que vamos a tener de acuerdo a la relación de nuestros grupos de interés que hemos estado identificando que es lo que vamos a terminar haciendo y los temas materiales son aquellos temas que van a terminar influenciando en el desarrollo de nuestra actividad los vamos a ver más adelante listo entonces esto es por ejemplo una política de sostenibilidad entonces esta es una empresa de Palma hace un breve resumen de lo que para ellos es el desarrollo sostenible que es lo que buscan obtener pueden acá también incluir cierta información de la empresa y bueno como este es un resumen es un documento es una infografía cierto se alcanza acerca de lo que es el desarrollo económico las personas y medio ambiente entonces desarrollo económico por ejemplo menciona acá el cumplimiento de leyes y normas desarrollo de procedimientos procedimientos operativos establecidos estandarizados sobre el tema de las personas nos harán acerca de velamos por la seguridad y salud de nuestros trabajadores va desde el hecho de sí cumplir con la normativa de trabajo pero también brindarle CPP tal vez campañas de salud que puedan integrarse que puedan hacerse sobre la visión tema auditivo ergonómico y sobre el medio ambiente protegemos las áreas con todo dolor de conservación así como plantas y animales silvestres por ejemplo si nosotros nos establecemos en una zona de la selva de la sierra que hay un poco más de naturaleza a nuestro alrededor el hecho de que nosotros hayamos identificado que zonas son intangibles que zonas son áreas de reserva y que no las toquemos que realizamos por ejemplo campañas de concientización con la población o con nuestros colaboradores ya está generando un cambio ya estamos siendo una empresa responsable socialmente entonces no es el hecho en sí de invertir más puede ser tal vez destinar tiempo de nuestros colaboradores que puede ser un área ambiental puede ser alguien con un poquito más de noción que las personas y pueda capacitarlos que pueda brindar talleres que pueda sensibilizar eso ya nos está dando un plus ya nos está diferenciando el resto de empresas listo entonces esto también se les está dando con el material es acerca de cómo realizar una política de sostenibilidad resumida en caso alguien quiera participar lo podemos llenar de manera virtual es rápido no nos vamos a demorar más de cinco minutos porque tenemos que continuar con la presentación no sé si hay algún interesado para que lo vaya haciendo tal vez de manera escrita y con la plantilla en la pantalla listo creo que nadie quiere participar por el momento entonces igual el material les está llegando no hay una estructura en sí que debieran de seguir una política de sostenibilidad pero lo importante es siempre considerar los puntos que les he mencionado realizarlo de una manera clara no utilicen palabras muy técnicas siempre intenten ser los más concisos entre las expectativas y lo que están realizando y así mostrar los avances tanto a sus clientes y también a sus colaboradores sobre la política de sostenibilidad estas son unas recomendaciones también para la comunicación para la elaboración del documento tiene que ser completa enumeran todas sus secciones si es que en algunos casos creen que no están haciendo un cambio todavía tan definitivo por lo menos muestren los avances que tienen estamos realizando talleres tal vez cuando hacemos una prueba de evaluación final todo el mundo será desaprobado pero ya los estamos concientizando saben que hay un cambio saben que hay ciertas nociones cuando yo he entrevistado operadores o sea personas que realizaban trabajo manual en empresas textiles les hablaba acerca de la responsabilidad social empresarial y no sabían decirme la palabra responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial pero si me decían bueno esto tiene que ver con que trabajemos a nuestras horas que va a haber un mejor trato cordial que hay comunicación que se hacen los pagos puntuales que no está permitido trabajar con niños entonces tal vez no es el hecho de que ellos me van a decir todos los principios pero si que está habiendo un cambio que están diciendo la empresa está trabajando de manera distinta me está capacitando está pendiente de mí ya hay un trato distinto pero es algo que se logra como les había dicho con los años pero ya están teniendo ciertas nociones que están cambiando saben que si van a otra empresa y vuelven dicen oye hay algo que ha cambiado acá no se está haciendo igual en el otro lugar tiene que ser comprensible siempre utilicen un lenguaje sencillo tiene que ser receptiva es por eso que es importante conocer los intereses de nuestros grupos de interés que es lo que ellos quieren que es lo que ellos esperan tiene que ser precisa datos concretos no 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 llenamos mucho la política de expectativas de lo que queremos lograr queremos lograr esto es verdad pero lo que estamos haciendo es esto y lo plantean tiene que ser equilibrada frente a como han encontrado frente a lo que están mejorando tiene que ser oportuna también una política de sostenibilidad en el óptimo de los casos debería hacerse una vez al año mostrando nuestros avances mostrando los retos que estamos planteando y tiene que ser accesible si bien como recomendación les había dicho que ciertas partes deben de ser compartidas a nuestro grupo de intereses tipo como proveedores a los colaboradores y a los clientes toda la política debería estar disponible en un solo lado puede ser nuestra página web puede ser las redes o puede ser tal vez con un correo al fin de año y si algo puntual que les podemos hacer tipo por whatsapp una infografía como la que hemos visto previamente entonces ¿qué es nuestro plan de sostenibilidad? nuestro plan de sostenibilidad va a ser donde vamos a enfocar todo lo que nosotros hacia donde queremos llegar entonces es un indicador de la gobernanza de la organización porque nos va a permitir ver hasta dónde hemos estado hasta dónde que hemos alcanzado y qué es lo que nosotros queremos llegar cuando hablamos de la gobernanza es cómo se estructuran toda nuestra normativa interna entonces primero establecemos qué parte de la política nosotros queremos trabajar acá en nuestro plan de acción en este caso por ejemplo el cumplimiento de los principios corporativos entonces cuál es nuestro objetivo la implementación de la lista 26.000 dentro de la compañía tenemos que poner los indicadores nuestros indicadores van a ser alcances puntuales de lo que nosotros hemos realizado o cómo nosotros vemos que se que estamos midiendo nuestro avance por ejemplo mejorar el cumplimiento de los criterios dentro de la autoavulación de temas materiales los temas materiales son todos esos temas vamos a ver más adelante van a influir en el cumplimiento de temas de sostenibilidad entonces nuestra meta lograr la integración de todas las áreas de la empresa de acuerdo a los criterios del ISO 26.000 actividad qué es lo que nosotros vamos a realizar para cumplir esta meta pueden ser talleres pueden ser la elaboración de la política de sostenibilidad y que esta también sea compartida con todos los grupos de interés los responsables qué áreas específicamente van a estar a cargo lo que yo siempre recomiendo aquí es no poner un responsable a una persona porque alguna vez hay rotación de personal y bueno se va él y ahora quién va a ser entonces es mejor direccionarlo esto hacia un cargo qué frecuencia se va a realizar esto de acuerdo yo sé que hay empresas que tienen picos de producción entonces no lo van a poner por ejemplo en navidad no se va a poder ejecutar entonces seamos sinceros con nosotros mismos cuándo lo podemos hacer tal vez en junio es un periodo en el cual no hay festividades está un poco tranquilo entonces lo podemos hacer en junio y tal vez en agosto listo esto es algo interno ustedes mismos lo manejan ustedes mismos lo determina qué evidencias vamos a tener qué documentos van a sustentar que nosotros estamos realizando acciones que nos van a permitir cumplir nuestra meta el cumplimiento de este indicador puede ser autoevaluaciones puede ser la documentación pueden ser procesos cuál es el plazo que tenemos para realizarlo puede ser anual o puede ser tal vez para fin de año y la inversión si es que en caso esto signifique tal vez no comprar materiales tal vez no comprar o implementar alguna nueva tecnología nuestra inversión puede ser el tiempo que nosotros vamos a dedicar para ejecutar dicha acción entonces lo rateamos el ingreso diario de la persona cuántas horas se va a dedicar tal vez unas 8 horas tal vez un día entero y esa es nuestra inversión listo entonces aquí estoy explicando un poco más sobre qué es cada una de las columnas que hemos venido trabajando en un plan de sostenibilidad recordarles un plan de sostenibilidad está enfocado a un futuro entonces es qué es lo que esperamos hacia dónde queremos llegar eso es nuestro plan de sostenibilidad recapitulando la política de sostenibilidad nos va a decir si bien vamos a hablar acerca de nuestras expectativas no vamos a ser tan puntuales vamos a decir lo que estamos haciendo y cómo y en qué contexto nos encontramos esas son las diferencias entre estos dos documentos y lo que es un reporte gris un reporte gris es el Global Reporting Initiative esto está basado en una organización que es el gris es una organización sin fines de lucro pueden buscar videos tenía un videito pero no se ha podido reproducir pero lo encuentran en youtube también pueden entrar a la página está en español y el gris nos va a estandarizar qué temas tenemos que mostrar en nuestro reporte para por así decirlo demostrar a las personas que pueden estar dentro fuera de nuestra empresa que somos una empresa responsable socialmente entonces el gris lo bueno del gris es que puede ser utilizado por microempresas pequeñas empresas por empresas transnacionales ya que nos da una estructura la vamos a ver más adelante nos da una estructura sobre qué temas tenemos que trabajar y nos da un orden entonces nosotros podemos leer un gris de una empresa pequeña o una empresa transnacional y la información que va a contener obviamente es distinta pero está estructurada de una misma manera entonces nos da un orden al leerla que se va a reflejar en una empresa acá en Perú como puede ser en Estados Unidos como puede ser en la India no importa el tamaño no importa de qué rubro cada uno va a escoger qué temas va a reportar porque obviamente es distinto a una empresa relacionada textiles a una empresa de pesca pero uno ve eligiendo de acuerdo a su realidad rubro de negocio entonces esto es cómo se establece un gris tenemos los fundamentos que son los principios a los cuales vamos a adaptarnos los contenidos de gestión los contenidos generales que son información de la empresa qué es lo que vamos a que es lo que vamos a presentar acá el enfoque de gestión cómo estamos orientando nuestra empresa qué es lo que queremos lograr ahí va las la declaración del gerente qué es lo que esperamos de la empresa cómo se ha desarrollado en qué contexto y luego de nuevo el tema económico ambiental y social dentro de cada una hay principios que vamos a desarrollar aquí está el video que no les puedo presentar acerca del gris listo entonces cuando hablamos acerca de los temas de materialidad tema de materialidad es todo lo que nosotros vamos a considerar pertinente para el funcionamiento de la empresa entonces tenemos que hacer una priorización sobre los temas que vamos a trabajar porque si no sabemos en qué contexto nos encontramos cómo vamos a poder mejorar es un el ciclo de mejora continuo es eso cada año nos van a presentar nuevas necesidades nuevos retos nuevas tendencias de mercado y nosotros tenemos que adaptarnos pero tenemos que saber con qué contamos luego de esto una vez que tenemos claro qué segmentos por así decirlo tenemos que seguir trabajando dentro de la responsabilidad social corporativa tiene que haber un entrenamiento si puede ser de manera interna puede ser capacitaciones por parte de personal interno pero si en caso hay ciertas cosas que no podemos manejar que tenemos que implementar puede ser tal vez una nueva norma ya tenemos que contratar consultas externos que vengan y darnos la capacitación por último bueno disculpen siguiente recopilamos la información qué es todo lo que hemos venido avanzando qué es lo que nos está faltando y una vez que tenemos claro todo lo que hemos venido avanzando y todo lo que podemos reportar hacemos la publicación del reporte luego de esto hacemos un análisis de los resultados y después una comunicación de los resultados hacemos la implementación de las mejoras de nuevo viendo todos los avances que hemos tenido y viendo qué partes nos siguen siguen siendo relevantes para el funcionamiento de la empresa eso es la materialidad entonces sobre las conclusiones primero el ISO 26000 nos brinda los alcances sobre la responsabilidad social corporativa si tenemos claro los principios y la materialidad los principios del ISO 26000 y la materialidad que son aquellos temas que a nosotros nos interesa como empresa podemos comenzar una auto evaluación y de la misma manera las mejoras con los planes de acción siempre definiendo quiénes son los responsables la responsabilidad social corporativa nos va a permitir incentarnos en un mercado cambiante porque nos brinda las herramientas que yo sé no es una ciencia aparte no es algo tan disruptor pero estas cositas que muchas veces damos por sentados por solamente centrarnos en lo que es la parte productiva en lo que es el funcionamiento de la empresa y dejamos de lado son las que no nos permiten crecer muchas veces o son las cosas que nos pueden pueden hacer que nuestro negocio en un futuro se pare no siga funcionando la elaboración de una política y plan de sostenibilidad son importantes como guías son documentos en los cuales uno se muestra el compromiso de la empresa se reivindica lo que es su misión y visión y además nos va a permitir comunicar a nuestros grupos de interés como nosotros nos estamos relacionando en temas de sostenibilidad y esta es una manera en la cual nosotros nos diferenciamos y lo más importante y lo que siempre le digo a las empresas es que no es necesaria una gran inversión no es necesario implementar equipos no es necesario contratar más personal va desde el hecho de que nosotros queramos realizar un cambio que nos informemos y de esta manera promover dentro de nuestra misma empresa en un primer momento y luego ya cuando nosotros nos sintamos que estamos cumpliendo con distintos criterios de lo que es el tema de responsabilidad social corporativa comenzar a comunicarlo tanto a nuestros clientes como a nuestros proveedores a los accionistas y siempre utilizar formas de comunicación las redes sociales son muy importantes ahorita tienen mucho impacto y realizar estos pequeños cambios nos va a asegurar adaptarnos mejor a las tendencias de mercado entonces estamos acá en la sección de preguntas y respuestas si es que alguien tiene alguna duda Lisa también se va a comunicar con nosotros muchas gracias Diego bueno vamos a iniciar con las preguntas bueno acá nos menciona nos menciona Rodolfo ¿cómo las empresas pueden ser más conscientes de ser responsables con el entorno en el que se encuentran y qué acciones básicas primarias podrían iniciar? claro bueno en un principio si tiene que haber una persona que está un poco más empapada en lo que es en temas de impactos puede ser ambientales sociales entonces esta persona responsable va a tener que hacer una evaluación hay formatos que usted puede encontrar en internet sobre cómo realizar las evaluaciones y es más tal vez si ustedes descargan los formatos del GRI ahí van a ver cómo el ISO 26000 es disgregado y es ordenado en distintos puntos entonces es ahí cuando ustedes ya comienzan a ver cuáles son sus temas materiales los temas materiales eran aquellos asuntos que sí van a ser influyentes en el funcionamiento de la empresa entonces si es que en caso tienen una persona de manera interna que puede hacer esta evaluación de manera imparcial y que conozca el tema lo realiza y en base a eso hacen un plan de acción caso contrario si es que quieren alinearse y no tienen la capacidad de hacerlo si sería necesario contratar un consultor externo o alguien que realice el servicio de evaluación y entregarles un informe o la documentación que ustedes vean necesarias gracias Diego Sandra nos menciona si se requiere tener una política de calidad entonces quiere decir que dentro de una empresa por obligación hay que conformar un área de gestión de calidad y medio ambiente ¿cómo haría una pequeña empresa que no pueda conformarlo? claro siempre tener claro esto no nos exige la ley es una normativa internacional a la cual nosotros queremos alinearlo sin embargo va desde el hecho de que una misma persona se pueda capacitar tal vez en la empresa de Sandra pueda haber un administrador que pueda hacer cursos que pueda alinearse romperuda cursos en los cuales se forman consultores internos y externos y de esta manera la persona al empaparse ya más de estos temas va a poder entender todo lo que son los principios de sostenibilidad cómo integrarlos cómo implementarlos y esta misma persona va a poder internalizarlos va a poder hacer los manuales los procesos en verdad en internet hay bastante hay bastante información hay bastantes formatos yo mis políticas de sostenibilidad por ejemplo o procesos de por ejemplo gestión de reclamos yo los bajo de internet y obviamente los adapto a la empresa veo que veo cómo se pueden adaptar veo cómo pueden cómo adaptarse al rubro de la empresa veo que también información no es pertinente que sí y listo lo hago en el tema por ejemplo cuando hablamos de salud y seguridad en trabajo es un poquito más más técnico por así decirlo ¿no? hay sí tal vez un ingeniero industrial para que realice un hiperce una matriz de riesgos en las cuales van las instalaciones de la empresa de qué procesos se realizan plantea medidas de contención pero en el tema por ejemplo de sus políticas de sostenibilidad plan de sostenibilidad una persona que conozca la empresa y una persona que esté también capacitada en temas de sostenibilidad va a poder hacerlo fácilmente ¿no? y a medida de esto como les dije lo pueden ir renovando año a año pueden haber versión 1 versión 2 y lo van a implementar gracias Diego siguiente Lucía nos menciona ¿qué herramientas o recursos están disponibles para ayudar a las empresas en la interpretación y aplicación de los principios de la responsabilidad social corporativa? en este caso yo les recomendaría que ingresen a la página del GRI es fácil solamente ponen GRI GRI en español y la página está en español los documentos que pueden descargarlo son manuales voy a poner un ratito la diapositiva en la página del GRI va a encontrar estos los GRI de estándares y toda esta información de cómo llenarse el GRI está ahí yo les he brindado un pequeño resumen porque no tenemos mucho tiempo pero les dan desde la parte teórica hasta cómo ir llenando los reportes y también en internet encuentran bastante información porque el GRI hace también videos en YouTube y los pueden encontrar entonces ahí están los manuales y también están las estructuras por así decirlo de las de los formatos que tenemos que ir llenando perfecto gracias gracias Diego siguiente Marco Ramírez nos menciona ¿cuál es el papel de la alta dirección de la empresa en la interpretación e implementación de los principios de la responsabilidad social corporativa? claro miren es muy importante que los de la alta dirección los accionistas o los gerentes tengan claro cuáles son los estándares y cuál es lo que se quiere lograr porque si la cabeza no puede direccionar sus acciones de esta manera no vamos a poder o sea los que están en el cargo medios guiar nuestras acciones ¿no? les comento algo que me pasó a mí en una ocasión está haciendo una implementación de normas orgánicas está en la población de Yanaoca a 4200 en Cusco y yo había hecho la selección de residuos tachos ¿no? algo sencillo para plásticos para residuos orgánicos para papel y cartón y el gerente le gustaba fumar y tiraba sus colillas de cigarro al piso entonces si la gerencia bueno yo era un externo ¿no? pero si la gerencia no toma acción y cambia la manera de actuar desde algo tan pequeño sobre dónde dispones la basura o qué es lo correcto que se ve o la forma correcta como se ve de actuar las partes de abajo no lo van a seguir entonces si bien no tiene que tener una noción completa de todo porque no es el que él el que va a implementar si tiene que saber que hay ciertos criterios que tienen que cumplirse hay ciertas formas que tienen que cambiarse esto es un proceso sencillo de disponer residuos pero hay otras cosas que son un poco más complejas como por ejemplo la trazabilidad entonces la trazabilidad tiene que haber documentos sustentatorios en cada una de las partes ¿no? de cómo adquiere cómo se está realizando la modificación del producto y todo esto no lo tiene por qué saber pero si tiene que saber que hay ciertas normas que tienen que cumplirse sean medioambientales sean sociales o sean de procesos gracias Diego y por último tenemos la consulta de Ernesto ¿es conveniente invertir en la responsabilidad social corporativa en el sector de banano orgánico del mercado externo considerando la tendencia a la baja en los precios pagados? claro y bueno yo no soy experto en lo que es el tema de banano orgánico no sé cómo estarán ahorita los precios les comento lo que lo que hacía una empresa en la cual también realizó una consultoría en cacao orgánico entonces ellos lo que hacían era uno cuando es el tema de por ejemplo de normas orgánicas hay varias hay varios criterios que ya se van a estar cumpliendo dentro de temas relacionados a responsabilidad social corporativa tanto el hecho de de la revisión de los registros de los procesos que ya ustedes deben de tener pero la estrategia por ejemplo de esta empresa en la que yo hice la consultoría era hacer combinaciones de normas con las cuales ellos trabajaban por ejemplo entonces el cacao lo trabajaban tipo Fairtrade y también en esa época que estaba el Red Forest Alliance entonces es así como ellos iban combinando de acuerdo al producto que tenían y a las certificaciones que veían que podían combinar que podían complementarse lo utilizaban tengan en cuenta que uno de los beneficios de la responsabilidad social corporativa es el de brindarnos apertura pero también apertura comercial pero también hay que tener en cuenta que es el hecho de hacerse cargo o sea es como que ser responsables de los impactos que nosotros estamos generando como empresa yo no creo si es que usted se está haciendo de manera no orgánico ya creo que deben de tener un sistema interno de gestión implementar ciertas consideraciones de la responsabilidad social corporativa no va a generar una mayor inversión ya deben de tener segmentado la disposición de los residuos sólidos ya deben de tener registros ya deben de tener capacitaciones o talleres entonces van a darse cuenta que varios de los parámetros que les va a presentar el GRI ya lo van a tener definitivamente entonces es solamente comunicarlo o sea yo somos una empresa socialmente responsable hemos hecho nuestro GRI y ese es el documento pero sí lamentablemente hay ciertas cosas como las que no tenemos control que son las tendencias de mercado y puede ser que tal vez nuestro país de objetivo está teniendo una crisis y el precio ha decaído pero la responsabilidad social corporativa siempre nos da más herramientas sobre cómo ir evaluando y cómo adaptarnos a estos cambios muchas gracias Diego por la exposición tal vez nos quisieras brindar unas últimas palabras sí yo sé que cualquier cambio va a generar un poco de resistencia va a ser un poco va a ser un poco difícil pero no veamos este tipo de cambio sobre el tema de responsabilidad social corporativa como algo que solamente nos va a generar trabajo sino uno que nos da una mejor apertura comercial y segundo es el hecho de hacernos responsables como empresa no solamente nos guiemos en cómo generar dinero en solamente crecer como empresa sino en ver cómo estamos impactando y en hacernos responsables de eso cómo han cambiado las condiciones desde que estamos funcionando y después y ser conscientes porque el medio ambiente el mundo que estamos dejando afecta a las generaciones futuras a nuestros hijos a nuestros nietos y a la comunidad en general gracias